Con hermano, con hermano, con hermano Sergio Martínez, amigo de Caribe Sur, Jouter Warrior Fíjate ahí Bueno, está Matagalpa, muy respeto para Matagalpa porque tiene muy buenos boxeadores Buen boxeados para Matagalpa Así que este combate es en Combate en 56 kilogramos 56 En la Matagalpena, la expectativa de este combate de Janio Orbega Vamos a ver lo que pasa, cuenta muchachos ¿Serio? ¿Serio? Oye, bien El de la Costa Caribe, Sergio Martínez Toda la gente de la Costa dicen Winamba, oye, Winamba, oye Ando tocándolo, tocándolo, tocándolo ahí Pero también está ahí el Matagalpino Tocándolo ahí, tocándolo cuerpo con la derecha Este es el caso de Janio Orbega ahí, a Sergio Martínez Estando con la izquierda en ópera este muchacho, el caso de Janio Orbega, de Zul y Blanco El combate no apto para que arriesgue con estos combates, amigos Tengan cuidado con el antebrazo, le dicen ahí al costeño El moreno Más para atrás ahí, Sergio Martínez Ahí está este muchacho, Janio Orbega Ahí a la izquierda ahí, el muchacho de la Costa Caribe Me gusta, tiene un buen porte, buen paradito, buena técnica el costeño, Sergio Martínez Qué bueno que ahora están unidos, tanto Pacífico como Costa Caribe, Costa Atlántica Bárbaro, eso es importante Nos mueve muy bien, con un buen giro ahí de cintura, el caso del Matagalpino Grabando con gancho derecha ahí Oye, bonita derecha ahí en la boca del estómago Oye, Martínez Ahora sí entró a la derecha de Janio Orbega Sergio Martínez A la izquierda ahí, izquierda en gancho La magnidad de Sergio Martínez Salud a Arlene Cortés, a Victoria, a la de Cita, a don Gerardo Pérez, que es el abuelito de guerra Miranda Pérez, el compita, allá en España bendiciones también a doña Yeliza Pérez Oye, que tremenda derecha, que bravo está Sergio, buen pareador para aquel de la costa Caribe, el de Caribe Sur, el Southern Warrior, oye. Muy buen boxeador, entrando ahí. Punta finalizada está en primer rado. Punta finalizada está en primer rado, amigos. Segundo asalto ahí, Sergio Martínez ante Daniela Orbega, combate en 56 kilogramos. Después de esta pelea viene Yedri Pérez ante Moisés Mora, que pelea. Viene Zurgito Pérez ante Moisés Mora. ¿Qué combate en 56 kilogramos? Ahora la mando le dice, en este muchacho. Al Matagalpino. A Daniela Orbega. Guau, se cayó. Cayó Sergio. Le dice por ahí, está Don Nelson. ¿Qué pasó? Le dice una palabra ahí. Al costeño, Sergio. 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 Es buena barra aquí. Es buena barra. Pero creo que tiene que decir para esa barra. Matagalpa. Qué bonito el boxeo, ¿verdad? Oye, qué bonito izquierda. Hace video como otra vez se izquierda. Es caso escoteño. Y la trabaja muy bonito. Estábando con la derecha y el mentón izquierdo de Matagalpino. Y la trabaja muy bonito. Mucho cuidado con el todo derecho ahí. Le dice ahí a Norvega. El señor árbitro. Lávega. Lávega. ¡Buen provecho! Lávega. 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 El señor árbitro. Lávega. 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 en la izquierda Sergio Martínez segundo round se acaba esto Sergio Martínez ante Gianni Orbega amigos así que el de la Costa Caribe ante el Matagalpino vaya a la izquierda ahí el costeño fuerte fuerte para que Sergio buen boxeador en la Costa Caribe le dijeron ahí gíralo, gíralo le dijeron, gíralo que dejaba de algo ahí que ya le van a hacer un punto de protección al muchacho ahora lo van a regresar ahí porque le van a regresar porque le van a regresar la careta ah no, es la careta le dijeron con teja pero depende de cuando se quejan los chavales le hacen con teja ¿verdad Juan? ¡Ah Juan! tocándolo ahí a Sergio Martínez le dijeron, gíralo, gíralo, gíralo a Sergio Martínez a la pelea y a martínez mi amigo que es una guerra me van a quemar una mente la careta al de Matagalpa ha finalizado la pelea empleado el país de los jueces el país de los jueces el país de los jueces gana en Matagalpa ¡Oh, Janior! ¡Janior! ¿Quién es? ¿Qué? Felicidades 4-1, puede ganar aquí una sola, amigos ¡Vamos y volvemos! ¡Vamos!